¡Feliz año a todos nuestros escuchantes! ¡Feliz año! Estamos aquí Jorge Escotado y Antonio Comis Escolar para seguir tratando temas que tratamos hace unos días, concretamente el botiquín, la lista de sustancias psicoactivas mencionadas en el libro de Antonio Escotado, el último Liberante de Escotado, magnífico, que os recomienda a todo el mundo. Tenemos aquí unos stories nuevos para que lo veáis, que nos los han dejado de espasa, de cuando hicimos la presentación, ¿verdad? Sí, muy chulos estos banners aquí de Confesiones de un Opiófilo, el diario póstumo de Antonio Escotado, donde se mencionan muchos pasajes de su vida, muchas reflexiones y también muchas sustancias con las cuales experimento y que tenemos intención de repasar ahora ligeramente. Yo me acuerdo que en el vídeo anterior hablamos, si os acordáis emboscados, de unas experiencias de mi padre con MDMA y ITOS-CB, también hablamos de los puerros, de la hidroponía y de las benzidacetinas. Esos eran los temas así principales de los que se hablaba en el primer diario. En la primera parte de este especial que estamos haciendo que se llama Indagando en el botiquín de Escotado, ¿no? Indagando. Entonces, en la segunda mitad del diario aparecen otro tipo de drogas, va cambiando un poco. Y, bueno, pues la primera que aparece, que podríamos mencionar, es el alcohol, ¿no? El alcohol, mi padre siempre me dijo que era la peor de todas. Hombre, el alcohol es una sustancia que socialmente tiene una percepción de riesgo muy baja y eso la hace muy peligrosa. Porque, claro, cuando tú piensas que algo no te va a hacer daño y lo tomas de forma recurrente o sin pararte a pensar en dosificaciones y demás, al final es mucho más probable que tengas un susto que si estás tomando una sustancia que todo el mundo sabe que es peligrosa y, por tanto, tomas muchas precauciones, ¿no? Como pasa con algunos oides, sustancias que tienen una percepción social como de mucho más riesgo y la gente se las toma más en serio, digamos, ¿no? El alcohol tiene ese peligro de que la gente no se lo toma muy en serio y eso pues... Y otro es que lo mezclamos. Lo mezclamos con... También con todo. Lo mezclamos con Coca-Cola, con tónica y eso, claro, rebaja muchísimo la sensación y la percepción de veneno que es... Pero sobre todo cuando lo mezclamos con otras sustancias psicoactivas, ¿no? Ah, eso también. Como, por ejemplo, cocaína y alcohol, que es muy típica en España y eso hace que las dos sustancias se equilibren entre ellas y el daño sea mucho mayor en el cuerpo porque no percibimos la sensación de estar muy borrachos. Entonces seguimos bebiendo, bebiendo, bebiendo y es un problema, por ejemplo, de la combinación de estimulantes con alcohol. Pasó también con el Red Bull, el famoso Red Bull vodka que toma mucha gente, ¿no? Al final son combinaciones que tienen ese peligro. Pero bueno, al final el alcohol es una droga psicoactiva más, como todas tiene riesgos. El alcohol, pues objetivamente, tiene a lo mejor algunos riesgos mayores, por ejemplo, a nivel hepático, con el hígado, a nivel cerebral. Es una droga de la cual, digamos, extraemos también calorías, lo cual hace que mucha gente, pues al final los alcohólicos muchas veces acaban comiendo alcohol, como quien dice, ¿no? Sí, goles. Beben, no comen prácticamente, se dedican a alimentarse casi del alcohol, ¿no? Sí, sí. Y de hecho es la única sustancia o de las únicas que tenemos en la farmacología que el dejar de consumirla de golpe abruptamente te puede matar. O sea, el síndrome de abstinencia del alcohol, conocido como delirio un tremens, efectivamente, es letal, cosa que otras drogas, pues bueno, puedes tener síndrome de abstinencia muy heavy, pero no llegas a morirte, ¿no? De hecho pasa con alcohol y las veces de acepinas también te puedes morir, pero la heroína no te mata si no te mata el efecto de abstinencia. O sea, puede ser muy difícil. De hecho, bueno, la película Trainspotting tiene un clip muy interesante del protagonista encerrado en una habitación tratando de superar el síndrome de abstinencia, pero morirte no te mueres, cosa que con alcohol sí que sucede, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pues en la línea que va todo el libro de mi padre, que va sobre la elegancia que hablábamos el otro día y la sobreebriedad, tomar drogas como una forma de arte, en cierta manera, extraer lo mejor que te pueden aportar una vez que modifican tu conciencia, pues bueno, nos acordamos de que usaba el cannabis para la lucidez depresiva esta con la que repasaba textos, pues con el alcohol también mi padre, yo puedo contar algunas anécdotas familiares que le puede gustar la audiencia y bueno, pues él era un sibarita, mi padre era un sibarita en todo, ¿no? Y sobre todo un sibarita farmacológico. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Por eso estamos destripando su botiquín, ¿no? El botiquín de un sibarita farmacológico. Entonces, sobre el alcohol, me acuerdo, en sus últimos años un día fui a su casa y me enseñó como siete u ocho botellas de los mejores maltas del mundo. Cada botella le había costado cincuenta pavos, sesenta pavos y estaban todos, 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 los, bueno, son difíciles, hasta algún japonés había y durante un tiempo estuvo, pues eso, todos los días he tomado un chupito o dos de estos whiskeys maravillosos porque esto también me dará la razón, Antón, mi padre siempre me dijo, hijo, si bebes algún alcohol fuerte que sea whisky, las bebidas blancas son mucho más dañinas que las bebidas en barrica. Ahí hay mucha controversia porque no está muy claro, en teoría los alcoholes cuanto más destilados lógicamente, sobre todo destilados porque es un poco lo que elimina lo que se llama los congéneros que son sustancias que acompañan al alcohol etílico y que pueden hacer que sea más tóxico, por ejemplo, el alcohol metílico que deja ciega a la gente si lo bebes puro y que estaba en el garrafón este de los años 70, 80. y en la época de la prohibición del alcohol. Sí, 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 había muchos accidentes por metílico, ¿por qué? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, un alcohol fermentado y lo pones en un alambique para destilarlo y empiezas a calentar el alambique, lo primero que sale del alambique no es alcohol etílico, es alcohol metílico. Entonces hay que saber que esa primera fase de la destilación hay que descartarla porque si tú no sabes eso y te dedicas a sacar todo lo que te echa ahí el alambique y te lo bebes, ese alcohol está muy contaminado con alcohol metílico, es un alcohol que te puede dejar ciego. Pero es evidente, Antón, que un Macallan 20 años No, lógicamente no. No, no. Hablo de cara, hablo de cara, de cara, lógicamente a... Para más tiempo en barrica, eso estamos hablando de que obviamente un alcohol reposado que se ve oscuro, macerado, de 8 años, 10 años, es mejor que una ginebra recién salida. Hombre, si es una ginebra mala, lógicamente sí, pero es verdad que en realidad los alcoholes en teoría cuanto más limpios deberían ser mejores para la resaca. Otra cosa es que te guste más, que te siente mejor. Para el hígado, para el hígado. No, para el cuerpo en general porque tiene muchas menos toxinas acompañando la toxina principal que es el alcohol, pero también es cierto que depende de un montón de factores como has dicho tú, por ejemplo, el número de destilaciones, si está o no macerado, de dónde viene, porque no es lo mismo partir, por ejemplo, de alcohol de cereales como es el caso en algunos casos del vodka o de la patata que partir de alcohol del vino como es el caso del orujo, es decir, que también hay muchas variables, pero es verdad que los alcoholes en teoría cuanto más caros, generalmente tienen procesos mucho más elaborados y son mucho más limpios y más puros en cuanto a su toxicidad. No olvidemos que el alcohol de por sí es bastante tóxico, lo cual implica una poquete por aquí. Desde luego que es tóxico, pero está tan extendido, es un poco el alcohol es el mejor amigo del hombre, dicen un poco, como el perro, o también ahogé mis penas en alcohol, o sea, quién no ha encontrado en algún momento en el alcohol el compañero que le ha acompañado. Pero es algo muy cultural lo del alcohol, de hecho, bueno, una de las cosas de las que habla tu padre precisamente, bueno, en historia general, en historia elemental de las drogas, que es muy interesante, es cómo al final nuestra percepción social del alcohol tan banalizado y de tan poco riesgo, viene muy inspirada por el hecho de que el alcohol es centrado en nuestra cultura, porque al final el cristianismo, es la sangre de Cristo, el vino, el vino es la sangre de Cristo, entonces el alcohol es como un sacramento con el cual estamos familiarizados de alguna forma, no le vemos el mal, y en cambio hay otros sacramentos de otras religiones, como pueden ser algunas sustancias psicodélicas, como las setas, los ibe, por ejemplo, la ayahuasca, el peyote y tal, los vemos como sustancias muy peligrosas, también por ese poso cultural de esto es el sacramento de otras religiones, estos demoníacos es peligroso, tu padre la verdad que hacía una argumentación súper elegante. Y lo cuenta también, cuenta que en Grecia y en Roma a lo que temían era el alcohol, o sea, era la droga proscrita por excelencia, estaba muy mal visto y bebían aparte el vino rebajado en seis partes, así, es que como se pillaban el pedo con un sexto de vino, alucinante, y es a partir del cristianismo cuando cambia toda la historia, cambia toda la historia, todas las, las religiones tienen una sustancia o así que permiten la conexión con Dios, la eucaristía y todo el rollo. Y bueno, la eucaristía podía ser incluso la propia fiesta en algunos casos, las báquicas y demás, ¿no? Sí, sí. Una cosa curiosa, antes que has mencionado el tema de la pureza del alcohol, es que precisamente la intoxicación, por ejemplo, con alcohol metílico, que es ese alcohol que hay que descartar cuando se hace destilación para evitar la intoxicación, se cura con alcohol etílico. Sí, muy curioso. El fármaco que se utiliza es el alcohol etílico porque al final el alcohol etílico lo que hace es reducir la velocidad a la cual el cuerpo metaboliza el alcohol metílico y por tanto reduce la velocidad a la que el cuerpo libera un metabolito muy tóxico del alcohol metílico que es el que te deja ciego y el que te daña el sistema nervioso, ¿no? Entonces al final lo que hacen es entorpecer ese proceso de metabolismo dándote alcohol etílico, ¿no? Sí, sí, eso lo oí. Llébase usted una botella de whisky para librarse de esta intoxicación del alcohol metílico. ¿Cómo se llama el médico este que se hizo tan famoso en la pandemia? Salía todo el rato. Había un médico y salía todo el rato a la sexta. Ah, no me acuerdo. Bueno, pues este contaba que el primer caso suyo en la UBI fue eso, una intoxicación por un alcohol metílico y que dijo vaya usted a comprar una botella de whisky y tal. Inmediatamente, claro, eso puede, eso es curioso pero es así como se trata. Le daban whisky en la propia... Es así como se trata. En el hospital. Vamos, que tu padre tenía unas botellas fantásticas, ¿no? de alcohol. Tenía unas botellas fantásticas e incluso era muy aficionado a los cócteles, cócteles hechos por él mismo. Hacía uno, había uno que se llamaba Tribol que hablaremos luego porque es de los, es un cóctel opeáceo pero en cambio aquí y me gustaría destacar lo que para él era un cóctel que él denominaba, denominaba un galapagar libertario. Ya sabéis que mi padre era el galapagar y todos los escotados somos el galapagar y dice un galapagar libertario consiste en dos tercios de ginebra, un tercio de palo viejo, aunque no añejo, con dos guindas escarchadas y dos bizcochos de soletilla que mojaremos por trozos en admirables borrachos. Así que ya los habéis emboscado. Si queréis saber lo que es un galapagar libertario, aquí está la receta. En el libro en el año 2019, entrada del 15 de enero. Vale, luego ya vamos a entrar en un poco el core del botiquín de escota. O sea, hay bastantes drogas pero hay una familia de drogas que mi padre asocia a la senectud y propone como alternativa a la medicina tradicional. Este libro, si lo leéis, veréis que mi padre no es que en plan altruista haya donado su cuerpo a la ciencia, como se ha dicho de alguna manera, pero sí que propone una farmacología diferente a la usual en la tercera edad. Esto se basa, como bien sabemos, en el uso de peaces. Sí, lógicamente, que son las sustancias de las que más profundiza en el libro según va evolucionando la edad y según se va notando que va entrando ya en una fase más de vejez en la cual encuentra alivio en estas sustancias de esta familia tan antigua que de hecho junto con el alcohol son las drogas más antiguas que conocemos los opiáceos. Sarás conmigo, lo dice él también, Hipócrates, Galeno, o sea, el opio, que es la madre del cordero de los opiáceos se ha utilizado profusamente en medicina y tenía muy buena fama pero hasta en bebés. Sí, de hecho, bueno, tenemos el famoso inventor de la frase de la dosis hace el veneno, Paracelso, efectivamente, un alquimista suizo que desarrolló un montón de trabajo en el campo de la farmacología que se le considera el padre de la farmacología moderna. Paracelso fue también el inventor de la forma de la administración más popular del opio durante los últimos siglos que ha sido el laudano, una pintura de dilución alcohólica de opio que fue tremendamente popular durante siglos y siglos y siglos, desde el siglo XV prácticamente hasta el siglo XIX el laudano se utiliza profusamente para el tratamiento de prácticamente todo. De hecho, todo llevaba su dosificación en gotas, es decir, para un dolor de muelas administrese al doliente dos gotas de laudano, para un problemas de menstruación, para dolores para todo tipo de cosas se usaba el laudano, de hecho se usaba en niños como tú bien has dicho, era muy buen antitusivo, antidiarréico como todos los opioides y por supuesto analgésico que son los tres principales efectos de los opioides, antitusivo, analgésico y antidiarréico. frío en grado 4 o algo así, o sea, como que puede bajar la fiebre de una persona. Es una sustancia que al cuerpo lo calma mucho en situaciones de... Es mágica, es prácticamente mágica, o sea, no se ha encontrado nada en la medicina que tenga tantas aplicaciones, porque de ahí sale la morfina, de ahí sale la codeína, la heroína, el fentanilo, bueno, el fentanilo está hecho en laboratorio. Son sintéticas, y la heroína también es un semisintético, no sale todo, es decir, realmente tenemos los opiáceos que son las sustancias naturales derivadas de la amapola de papaver somniferum, que es la amapola del opio, que son, sobre todo, morfina, codeína, papaveína, teabaína y creo que había otro más, pero no me acuerdo ahora mismo. Y luego están los opioides que incluyen los naturales más los sintéticos, y ahí entramos ya en buprenorfina, en fentanilo, carfentanilo, los nitacenos ahora que son las nuevas familias. ¿La heroína se puede hacer sin opio? La heroína no se puede hacer sin opio porque hay partir de la morfina. Habrá caminos sintéticos para llegar, pero serán muy largos y muy complicados. No, la cuestión es que al final la heroína, bueno, la heroína, los opioides en la medicina moderna es muy difícil prescindir de ellos porque todavía no se ha encontrado un tratamiento tan eficaz contra el dolor y contra un montón de achaques que son muy difíciles de tratar y en ese sentido es muy difícil sustituirlos, aunque la medicina lleva muchos años intentándolo, se buscan alternativas constantemente pero no se consiguen porque tienen el riesgo enorme de la adicción y por supuesto también de que un uso muy prolongado en el tiempo en dosis crecientes como es el caso sí que puede acabar dañando la salud de forma importante pero es verdad que en el caso de lo que defiende tu padre con la vejez no se ven a lo mejor esas, o sea, no hay una perspectiva de futuro tan enorme como para que una persona tenga que huir de forma constante de a lo mejor tener un consumo de opioides que puede beneficiar tu estilo de vida y tarde o temprano sabes que no vas a salir de esta porque sabes que no vas a salir de esta por la edad que tienes claro, no, que yo también en algún sitio lo he dicho un yonki ¿qué es un yonki? un yonki es una persona que ha echado su vida a perder un yonki es una persona que ha rehuido sus responsabilidades un yonki no es una persona de 65 años que se ha jubilado y tiene 5 hijos y decide gastarse un quinto de su pensión en fármacos por desgracia ilegales y adulterados vaya mierda o sea que Antonio Scott lo que tomase lo tenía que tomar adulterado parece mentira eso la salud pública debería tomar nota aquí la salud pública es la suma de las saludes individuales de los seres humanos no es otra cosa que eso entonces y aunque no le interese el matar ratas que metan en las drogas debería interesarles debería interesarles y más y tú además que colaboras con Energy Control sabes de lo que hablo algún día haremos una quedada sobre Energy Control estaría muy bien sobre reducción de riesgos y daños análisis de drogas bueno todo lo que es la estrategia de reducción de daños os he contado antes no sé pero el si lo he dicho pero el libro está lleno de sentido del humor sentido del humor de Scott era muy rico muy especial y cuando lo soltaba te puedes partir de risa tú solo un buen rato y bueno pues cuenta ahí algo que has dicho tú antes de si se podría haber llegado a la heroína por otro tal 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 con la morfina pues mi padre en efecto lo hizo un médico suyo le regaló como 50 gramos de morfina o 100 no se lo sé yo me acuerdo que era un bote que vi por casa bueno es muy común y dijo hijo voy a hacer heroína pura con esto voy a hablar con Martín mi farmacéutico y ya verás ya verás que gozada lo que voy a sacar de ahí bueno y lo cuenta hay una entrada que lo pasan fatal casi salen ardiendo al final no salió nada de aquello porque claro no es tan fácil pasar de morfina a heroína realmente es muy fácil si se tienen los precursores pero los precursores están controlados internacionalmente desde hace muchos años entonces es muy complicado acceder a ellos trae países por ejemplo Afganistán en los cuales la producción de heroína está en el día a día prácticamente y es mucho más fácil acceder a este tipo de sustancias porque hay redes de extracción para sacar este tipo de sustancias y llevarlas allí pero es verdad que aquí en España o en países digamos primer mundo o occidentales es muy complicado acceder a los precursores de la heroína por tanto tiene sentido que no sea un proceso fácil utilizaban algo que se relacionaba con un anidro pero que era tremendamente volátil de esta manera que si alguien encendía un cigarro en una punta de la habitación salían ardiendo todos No, no es peligroso a ver es un bueno es peligroso no solo legalmente que sería por supuesto muy peligroso legalmente sino que también es peligroso objetivamente en cuanto a eso que te puedes quemar que puedes crear un producto accidentalmente que no sea lo que estás buscando y que sea mucho más tóxico en fin hay un montón de riesgos cuando una persona elabora así de forma casera la sustancia por eso no está nada recomendado no lo intentéis embosqueados o sea aunque tengáis morfina el consumo de sustancias es peligroso pero es que encima la elaboración de sustancias es más peligroso incluso el propio consumo muchas veces Bueno vamos a ir ya al corazón del asunto mi padre ¿por qué no quería publicar este libro? ¿por qué no quería publicarlo en vida? porque es la primera vez que se reconoce que una persona un sabio un pensador de su talla pues usaba con frecuencia la diacetilmorfina también conocida como heroína ¿vale? la heroína sería considerada como el Ferrari de todos los componentes que tiene el opio de todas las sustancias que hemos mencionado antes de tebaína codeína morfina está la heroína la heroína es distinta o sea va al cerebro de otra manera entre la heroína lo que tiene es un acceso más rápido efectivamente al cerebro al final el efecto de la heroína es el efecto de la morfina pero potenciado es un efecto potenciado más rápido más intenso no es eufórica pero también tiene que ver con la dosis eso es decir que al final el problema que tienen muchos opioides es que para alcanzar el nivel de euforia que una persona busca cuando está haciendo un uso recreativo por ejemplo tiene que poner en riesgo otros sistemas del cuerpo por ejemplo la famosa depresión respiratoria que es la que mata la heroína por ejemplo digamos que te da euforia antes de llegar a esos niveles de depresión otras sustancias puedes alcanzar esa euforia pero a costa o a riesgo de estar muy cerca de ese efecto por ejemplo eso pasa mucho con el fentanilo el fentanilo es muy poco mucho menos eufórico que la heroína y las personas para alcanzar el grado de euforia similar al de la heroína toman unas cantidades que ya están muy cerca de la despedosis y por eso es por lo que se está produciendo claro que es muchísimo más sana aunque suene fatal sana la heroína que el fentanilo o sea porque la heroína para pillar es más segura es más segura tiene un margen de seguridad mayor mayor mucho mayor desde luego bueno Escota llega a llamar a la diacetimorfina mi babiaca ni más ni menos sabéis lo que es babieca babieca era la espada del don miocid que iba y conquistaba tierras y ganaba batallas con su babieca Escota gracias a su babieca su babieca ah sí era tizona la espada verdad verdad babieca es su yegua su yegua su babieca la yegua la yegua es babieca y la espada es tizona vale pues Escota lomos de su babieca se hizo los enemigos del comercio o sea que es un libro que empieza a escribir con 62 años y termina con 76 o algo así es una locura le emplea casi 20 años de vida o sea que escribió enemigos del comercio puesto heroína no 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 puesto no él hacía un uso alternativo alternativo durante 20 años puntual durante 20 años vas viendo al principio toma un día sí otro no un mes sí otro no luego ya al final el consumo se va haciendo más habitual pero lo va alternando y esto lo quiero hablar contigo contigo con Antón porque la familia de los opiáceos no es solo la diacetimorfina sino es una familia muy rica en la cual mi padre se administraba a la vez y no es broma opio buprenorfina oxicodona codeisán y heroína o sea ahí puedes estar tomando 5 pedazos diferentes pero a la vez o los alternaba algunos los combinaba por ejemplo patches de buprenorfina con infusiones de opio por ejemplo o bebidas bebidas esto lo recomendaba también Scott es suave es suave en cuanto a nivel de riesgo infusionar cabezas de opio directamente no sacar la no sacar la eso es lo que se llama siempre en España té de adormidera se tomaba en los pueblos sobre todo para los dolores de espalda los acercos achaques dolores menstruales también porque era un analgésico muy disponible muy a mano era coger unas amapolas dejar que secasen unas amapolas de papá del sol unifero o cualquier amapola que tiene que ser blanca aunque las hay también de otros colores hay púrpuras y tal pero en general la imagen la blanca la blanca es la buena la imagen más típica es blanca efectivamente son cabezas muy grandes y las secaban y las hervían o sea sacaban primero sacaban las semillas y las hervían y a lo mejor utilizaban dos o tres cabezas para un y Scott cuenta de que es un colocón fuloso dice no se puede estar mejor dice en una entrada lo que también dice es es tan bueno que es como una novia que hay que visitar una vez de vez en cuando de vez en cuando para no a ver es que hay que recordar los opioides son muy adictivos muy adictivos muy adictivos y una dosis alta de un opioide te puede matar lógicamente no es lo que vas a conseguir por ejemplo con unas cabezas de amapola a menos que seas un burro porque es muy difícil pero es verdad que con opioides ya digamos sintéticos o extraídos como es el caso a lo mejor de la aerolínea del fentanillo y tal hay que tener un cuidado extremo hay que tener cuidado sobre todo si no eres usuario habitual porque los usuarios habituales pueden estar tomando lo que a ti te mata en un momento es lo tomar por él todos los días debido al fenómeno de la tolerancia efectivamente es un fenómeno que hablaremos también más adelante pero claro como es posible que una persona se beba seis whiskeys delante de mí y no se tambale y yo me tome dos y esté rodándome por el suelo pues esto es el fenómeno de la tolerancia bueno pues digamos que Escota también preconizaba el uso de la diacetilmorfina y sus análogos en edades avanzadas en edades avanzadas para sustituir un poco pues esos medicamentos que todos los mayores toman todos los días vosotros pensad vuestro abuelo ¿cuántas pastillas al día toma? vuestra abuela pues no serán menos de ocho o de diez pues mi viejo directamente tomaba prácticamente solo esto y estaba tan contento y tan como unas castañuelas y decía que gracias a esto no se había pillado ni catarros ni gripes en muchos años y es cierto que la persona así que está con opioides o opiáceos hemos hablado también de que te baja el metabolismo te baja las respiraciones te bajan los latidos te bajan el apetito sexual muchas cosas que oxidan al ser humano por así decirlo o que te envejecen sí aunque bueno tampoco hay que hay que olvidar que la sustancia en sí también tiene una toxicidad que al final también te va te va un poco comiendo te va comiendo efectivamente o sea no es no es inocua pero bueno es verdad que es interesante un poco el planteamiento de Antonio en este sentido con la edad avanzada especialmente oye estoy en una edad en la que no tengo energía para nada me encuentro mal me duele todo y después de tomar esta sustancia pues soy capaz de ser funcional y de escribir un canto de libro y no me duele nada claro o sea que aquí no estamos tampoco haciendo apología del uso de opioides pero sí que es verdad que es un planteamiento interesante que además otras culturas han llevado a cabo porque el opio y los derivados del opio solían ser drogas de vejez en un montón de culturas asiáticas en muchos lugares era una cosa como muy bueno una imagen como del anciano bueno tenía una fase final como más tranquila consumiendo opio en Asia sin sufrir tanto los achaques de la vejez pero bueno la humanidad también en Occidente hemos desarrollado otros fármacos que tienen un perfil de seguridad mayor que la heroína aunque a lo mejor sean menos eficaces lógicamente para bueno heroína otros opioides para tratar un poco de compensar eso las benzodiazepinas que mencionamos el otro día que muchos ancianos toman para poder dormir es una sustancia que lógicamente tiene un beneficio riesgo que es favorable en el caso de las personas mayores pero que también es muy adictiva y que también es bastante tóxica se está demostrando sobre todo porque puede acelerar incluso la aparición de ciertas demencias en pacientes que los consumen de forma crónica para dormir bueno Scott lo que vemos es que no hacía un uso de una cosa sino que hacía un poco como habíamos hablado antes de Sibarita farmacológico de todas un poquito y su caso es muy particular ya sabemos que él es una excepción pero a mí me hace mucha gracia también querido Antón cuando dice incorporo cocaína a la dieta muy lapidario incorporo cocaína a la dieta nos dice Antón con 66 años creo y dice me viene bien para las primeras horas del día que es cuando más despistado estoy bueno la cocaína por supuesto un estimulante te espabila te concentra te pone a trabajar te activa pero es verdad es verdad y esto es muy importante también decirlo que en personas mayores la cocaína es mucho más peligrosa porque al final la cocaína donde atacas fundamentalmente es al sistema cardiovascular puede hacer que el corazón lógicamente bombee con mucho más fuerza eso sube la tensión arterial puede acelerar también el bombeo puede generar arritmias o problemas que pueden hacer que se generen ciertos coágulos el problema de la cocaína en personas mayores es que claro ese incremento de tensión arterial ese incremento de frecuencia cardíaca esas posibles arritmias al final lo que pueden hacer es que la persona tenga sobre todo accidentes cerebrovasculares derrames entonces sí lógicamente el efecto puede ser muy agradable para una persona pero lo que hace es la toma solo por la mañana como para arrancar el día y ya está para arrancar el día yo me acuerdo que le duraba el gramo un mes o algo así o sea como otra vez volvemos al chivarita pero ya lo que vamos viendo es que durante el día toma una especie de protector que es el opio que contra los achaques de la vejez contra los achaques de la vejez contra sentir y por la mañana cuando ve la luz del sol se toma una raya de cocaína y luego a media tarde se toma un maravilloso alcohol japonés un galapagal libertario un galapagal libertario luego también habla de la buprenorfina ¿qué es la buprenorfina? bueno pues la buprenorfina es un opioide sintético que se desarrolló especialmente porque tiene utilidad como tratamiento de sustitución para personas con adicción a heroína y otros opioides más de calle digamos de hecho la buprenorfina digamos que es como la versión moderna de la perdón del tratamiento de sustitución de la heroína que es la metadona perdón la metadona no me acuerdo ahora mismo la buprenorfina es la versión moderna de la metadona es bastante potente además se vende actualmente es muy curioso porque se vende en unas pastillas que incluyen naloxona la naloxona es el antídoto de los opioides que bloquea totalmente la acción de los opioides de hecho se utiliza para resucitar o resucitar pero sacar a alguien que está teniendo una sobredoche y se venden a la vez se venden juntos ¿por qué? esto es muy ingenioso por parte de las farmacéuticas si tú la tomas por vía oral la naloxona por vía oral no es muy activa no entra al cuerpo entonces si tú la tomas por vía oral la buprenorfina sí que entra al cuerpo y hace su efecto durante muchas horas pero si tú quieres utilizar la buprenorfina en forma de gusa pinchada ahí la naloxona entra en acción y no te hace efecto entonces estás obligado digamos a tomarla por vía oral si quieres que te haga efecto el efecto va a ser más suave y más largo en el tiempo que es lo que se busca de un tratamiento de sustitución para que no estés digamos tomándola de forma compulsiva qué bueno qué bueno bueno pues estamos un poco acabando ya hemos destripado como dijimos dejamos cosas para la próxima y entre más bueno no sé si va a haber próxima siempre va a haber más no sabemos si va a ir sobre esto o no pero os decimos otra cosa no hemos hablado del tabaco pero el tabaco orbita en toda la hora hay volutas de tabaco mientras vas leyendo mi padre es una droga que a mí me decía hijo me duele todo menos los pulmones así decía al final aunque luego el shock que tuvo multiorgánico incluyó un edema pulmonar mi padre tenía mal los pulmones el tabaco es muy dañino pero es verdad que tiene algunas propiedades que son interesantes la nicotina sobre todo la nicotina eso para sacarlo del tabaco y es que la nicotina es una sustancia que se considera a día de hoy un nootrópico es decir una sustancia que potencia ligeramente la inteligencia no la inteligencia como un cómputo global sino que por ejemplo mejora la concentración y mejora la memoria eso sí la nicotina no hay que confundirla con el tabaco porque al final el tabaco no solo tiene los alimentos de la nicotina hay un montonazo de sustancias psicoactivas o sustancias con efecto farmacológico tóxico muchas de ellas y otras irritantes como pueden ser los óxidos de nitrógeno y sulfuro todo lo que llevan efectivamente ¿qué pasa? que la nicotina en sí sí que se está estudiando mucho porque puede retrasar ligeramente su administración siempre con un control médico y con muchísimo cuidado en cuanto a la dosificación y al régimen sí que puede mejorar algunas facultades en personas que están teniendo demencias ¿no? la nicotina retrasa la aparición de ciertas de ciertas neuro estamos acostumbrados a tomarla vía tabaco pero debería venderse sola la nicotina porque mi padre también decía que era el mejor tónico cerebral descubierto y que cuando llegó Colón a América ahí les enseñaron bueno que en Europa estábamos súper atrasados botánicamente en comparación con esta gente es que todo lo que sabíamos de botánica había desaparecido en la quema de brujas siglos atrás entonces era como volver otra vez a encontrarnos con la sabiduría herbárea y botánica y de repente todas estas culturas precolombinas pues le enseñaron peyote le enseñaron mil cosas café cacao no sé qué y dijeron pero hay una planta sagrada hay una planta que está por encima de todas el tabaco el tabaco es la más sagrada de todas más que la ayahuasca la planta más sagrada de todas por algo será que es la más consumida del planeta ¿no? sí es curioso bueno pues lo dejamos aquí sí que hay una tercera porque vamos a hacer la tercera bueno también decirnos vosotros emboscados y seguidores si os queréis que haya una tercera así nos espoleáis un poquito de drogas si queréis más profundidad porque estamos siendo como muy livianos sobre el tema no estamos entrando en gran profundidad pero se puede hacer cosas más profundas si hay sustancias que os interese conocer en profundidad y lo que haremos en la próxima es sacar algunas citas literales del libro de Scott que está muy divertido y también hablaremos de los eutanásicos porque mi padre siempre se jactaba de decir yo cierro el chiringo cuando me dé la gana ¿por qué? porque tengo unos eutanásicos en el cajón y yo mismo digo cuando acaba mi vida esto es algo muy recomendable para todo ser humano yo creo tener la posibilidad de irse al otro barrio sin sufrimiento y sin que sea algo catastrófico el tirarse por la ventana y te recojan ahí hecho polvo no, eso es horrible ¿qué drogas hay para poderse ir al otro barrio sin pena ni gloria? lo hablaremos en el próximo capítulo ¿ya lo hacemos? ¿qué son? ¿de gente que lo está viendo? bueno, venga vamos a recibir alguna pregunta vale bueno, la primera pregunta es la composición de lo que tiene un canal de estorado no, esa en el siguiente vale, luego me preguntan ¿usabas total unas boquillas especiales para los cicatillos? le he escuchado otra vez decir que las usaba para filtrar el alquitrán y así poder acercarse a nicotina pero todas las boquillas que he visto en el mercado filtran también a nicotina por si sabéis no más recuerdo sí, sí tenemos la marca mi padre era súper fan que son las boquillas Targard Mini Mini Targard Mini lo único que pasaba que mi padre fumaba tres paquetes al día tres lo que pasa que se quitaba el alquitrán de los tres entonces a ver, el consumo de tanto tabaco el beneficio-riesgo se va más para el riesgo porque es mucha cantidad pero es verdad que si pones medidas de reducción de daño como la de estas sí que puede ser más se veía la nicotina toda negra de hecho Tar en inglés es alquitrán de hecho mi padre cuando fumaba alguna vez le he visto unas boquillas creo que eran como transparentes y se veía como se quedaba como todo negro ahí dentro eso es eso es lo que usaba y es muy aconsejable para los fumadores y conozco varios que lo han empezado a usar después de ver a mi padre usarlo vale siguiente ¿en qué condiciones se debe consumir el cannabis o otra sustancia como vi hoy desde el comentario para no ser un joven entre comillas paso dafumador de María ¿cómo creo recordar que decía don Antonio? pues yo diría que primero de todo tiene que ser un consumo muy poco o sea poco frecuente lo primero informarse leerse la literatura que hay al respecto lo primero ilustración farmacológica y después pues hacerlo de una manera esporádica porque el problema del cannabis el principal problema del cannabis es que al final se acaba colando en todo o sea la gente que fuma cannabis acaba fumando cannabis todo el rato y eso al final hace que cualquier beneficio potencial que puedas tener quede sepultado por todos los problemas y riesgos que vienen de estar todo el día fumado o de tener bueno incluso problemas mentales en muchos casos que son inevitables cuando una persona que tiene un trastorno por ejemplo psicótico latente le puede pasar con un porro o le puede pasar con 25 pero está claro que cuanto más exposición peor siempre o sea siempre la exposición con las drogas tiene que ser la menor posible porque son sustancias que tienen riesgos aunque puedan tener algunos beneficios yo voy a contar un truco emboscados un truco para que no os siente mal una droga ¿vale? no suele mal esto bueno aparte de no tomarla aparte de no tomarla el truco principal aquí no hacemos apología a las drogas simplemente reducción de daños ¿con quién la vas a tomar? ¿dónde la vas a tomar? ¿y qué vas a tomar? si sabes esas tres cosas antes solucionar el 90% de lo malo y saber qué vas a tomar no es saber no voy a tomar este polvo que tengo en la mano no no de qué está compuesto qué contiene realmente ¿no? eso es sustancia compañía y entorno set and setting muy importante el triángulo de cimber sustancia persona y contexto exacto y en sustancia hay un montón de variables como son la dosis la pureza el tipo de sustancia pero luego también en persona hay muchas variables y en el entorno en el contexto puedes estar en una discoteca puedes estar en el campo puedes estar en mil siglos esas tres elementos del triángulo de cimber puedes estar follando puede pasar mil cosas bueno si os gusta esto seguimos amigos emboscados que nos vamos amén